¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tranquilo, porque morir es lo más normal en este juego. Pero bueno, vamos al lío. Este juego a grandes rasgos trata de un combate por oleadas en el que los dummies, o sea sé, los jugadores deben repeler los ataques de los noobs, unos jugadores controlados por la máquina que chetados, es decir, bastante poco. Yo diría más bien que están en dificultad injusta. Y bueno, te preguntarás una cosa, ¿por qué el juego es tan difícil? Pues mira, lo primero es que los noobs tienen puntería perfecta, con lo que te van a llover balas por todos lados. Va a parecer una escuela de Estados Unidos. Luego están los cluckers, noobs con velocidad de Sonic que te matan de una sola toña. Y luego de estos los bosses, como el minero que aparece en la ronda 3. Te mata de un golpe y se esconde bajo la tierra. Buena suerte para matar a este boss. Y ya por último, pues tenemos por ejemplo, o los ataques aéreos o la munición limitada, por poneros unos pocos ejemplos de la dificultad en este juego. Así que bueno, en general, es un juego de sobrevivir oleadas de noobs, en la que podremos elegir entre varias clases diferentes y en la que nos tendremos que enfrentar a los enemigos más chetados. Perfecto si queréis un reto de los difíciles. Con lo que como apuntación final, Dummies vs. Noobs se va a llevar una apuntación de un Ianut de dificultad injusta, un Ianut armado hasta los dientes y un Ianut de juego cooperativo. Número 4. Los juegos del hambre. Este juego no creo que necesite demasiadas presentaciones, ya que está basado en la mítica saga de películas del mismo nombre. Pero bueno, por si no las habéis visto, a grosso modo este es un juego de Battle Royale. Consiste en lootear armas, comida y sobrevivir campeando hasta que seamos los últimos con vida. Y bueno, hablando ya un poquito del juego, incluso antes de entrar a jugar una partida, ya solo la lobby de calentamiento está bastante currada. Es prácticamente igual que cuando practican en la película, y cuenta con todas las armas que nos podemos encontrar mientras jugamos, para que así practiquéis un poco y no deis demasiada pena a la hora de la verdad. Así que bueno, una vez comience una nueva partida, se nos asignará un distrito y un compañero de equipo, aunque el compañero importa más bien poco, porque es un todos contra todos, le vais a tener que matar igual. Y bueno, luego de asignar a todos los jugadores un distrito, habrá una cuenta regresiva y comenzará la partida. Y aquí, pues os recomiendo pillar algo de loot y correr por patas, para luego seguidamente campear hasta el final de la partida. A ver, que puedes quedarte a darte de toñas con los otros jugadores, pero no es lo más óptimo para sobrevivir, yo te recomiendo huir como perra. Y en general ese es el ritmo que va a seguir la partida, tenemos que tener cuidado de los desastres que habrá en mitad de la partida, de los otros jugadores y de no morirnos de ese hezo de hambre. Con lo que como puntuación final, los juegos del hambre se va a llevar una puntuación de Unianud Copia Películas, Unianud de Plata y Unianud Superviviente. Número 3. Custom Minigames. La verdad que hacía ya mucho tiempo que no traía un juego de minijuegos a este canal, y pues yo creo que ya tocaba. Y en esta ocasión es un remaster de un juego bastante antiguo de Roblox. Es más, este juego se podría decir que es el precursor de los juegos de minijuegos en Roblox. O sea, que los juegos de minijuegos más famosos pueden ir dándole las gracias. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Custom Minigames es un juego bastante sencillo, rondas de minijuegos en la que se pondrán a prueba todas vuestras habilidades, y cuenta con minijuegos como los que os voy a contar ahora. Combates entre jugadores, bazookas y espadazos everywhere. Combates contra bosses, lo mismo pero contra la máquina. Hexagonía. Hexagonía de Fallgates pero con cuadrados. O sea, eh... cuadragonía. Elige un color. Un juego de suerte con poco más. Si no tienes una flor en el culo, no vas a hacer nada en este juego. Pasa la bomba. El mítico juego de pasar la bomba en el que gana el marrata. Y un montón más de minijuegos que están bastante nice. Yo la verdad os recomiendo echarle un ojo. Tienen minijuegos muy pero que muy divertidos. Con lo que como apuntación final, Custom Minigames se va a llevar una apuntación de Unianud Bomba, Unianud de Nostalgia y Unianud de Oro. Número 2. Ghostbusters Extermination. Para este puesto os traigo otro juego que está basado en una película. O bueno, más bien es una copia de un juego de 2009. Y sí, lo habéis adivinado. Está basado en los cazafantasmas. Bueno, antes que nada decir que no he visto ninguna de las películas. Pero a grosso modo, lo que sí os puedo decir es que el juego va de cazafantasmas. Es la meca de la irreverencia. Bueno, es que es la verdad. ¿Qué os voy a decir? Nosotros mismos junto a otros tres jugadores deberemos defendernos de varias oleadas de fantasmas. Ya sea capturándolos o matándolos. Depende del fantasma. Para capturarlos o matarlos es muy sencillo. Contamos con muchas armas, pero esta arma de aquí es la que usaremos principalmente y con la que atraparemos a los fantasmas. Luego hay otras armas, como lanzadoras de slimes, armas para congelar, armas para curar... Pero bueno, con la Proton Stream vais que chutáis. Además, las otras armas las tenéis que buscar por el mapa. Y bueno, deciros que la ambientación y jugabilidad con las que cuenta este juego son impresionantes. El mapa cuenta con muchos detalles y la verdad sí supone un reto atrapar y matar a todos los fantasmas. Bastante recomendado jugarlo con otros jugadores. Con lo que como puntuación final, Ghostbusters Extermination se va a llevar una puntuación de unión de oro doble, unión de fantasma y unión de muy buena ambientación. Número 1. Left to Die Overhaul. Si sois usuarios habituales de este canal, os preguntaréis por qué estoy hablando de este juego otra vez, ya que le he dedicado un puesto en otro vídeo. Pues bien, en su momento este juego era solo un mapa de pruebas, pero hace unos pocos meses ha salido un capítulo de demostración y pues ya tocaba mostraroslo. Y bueno, para los que no os estéis enterando de nada, dejadme deciros que este es un juego que copia y muy bien, por cierto, al mítico juego de Valve, Let's For The At 2. Ya sabéis, un juego de zombies dividido por capítulos. En el tendremos que avanzar por un mapa infestado de zombies. Una locura, vamos. Ay Dios, ay Dios, pero cuántos zombies hay aquí. Pero cuántos... Ay, ayuda, ayuda, ayuda. De momento, como os he comentado, el juego solo cuenta con un capítulo, llamado Sangre Fría. En él nos tendremos que abrir paso a través de una ciudad costera hasta llegar a una zona segura. Y cabe decir que por el camino nos encontraremos grandes hordas de zombies, además de algunos zombies especiales, como el boomer, la witch, el hunter, todos sacados del juego original. Y en general puedes decir que el juego está increíblemente bien hecho. Mismos infectados, misma ambientación, mismas armas... Vamos, que el juego está calcado casi a la perfección. Recomendadísimo. Con lo que como apuntación final, Left To Die Overhaul se va a llevar de una apuntación de unianud de diamante, unianud de juego con gran futuro y unianud zombie demandado por Valve, además de llevarse el primer puesto en este top. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. El avatar que he escogido para este vídeo pertenece a Papita con Katsu, el cual se ha hecho unianud pero realista. Vamos, que en lugar del doge ha usado al Chems. Pero bueno, me ha molado. Mis felicitaciones. Y como siempre, agradecer y mandar un saludo a los tíos ways que apoyan el canal con su membresía de YouTube. Gracias a vosotros, hoy puedo comer caliente. Así que nada, sin nada más que decir, me despido. Un saludito y adiós.